¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Gacha Life y hoy les traigo un video muy, muy, muy especial porque Lina.exe llega a Gacha Life. Antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo en el canal que están esperando a ver si llegamos a 20.000 likes por Lina.exe, así que todos a dejar su like ahora. También no olviden que mañana, sí, mañana sale la canción de Lina.exe, así que ¿qué están esperando? Suscríbanse al canal, activen las notificaciones para ser de los primeros en ver la canción que espero que les guste porque la estoy preparando con mucho amor y bueno, eso, si son de los primeros probablemente puedan tener corazoncitos porque al principio voy a estar dando corazoncitos a algunos de los que lleguen. Así que bueno, eso, like, suscríbanse y vamos a empezar a crear a Lina.exe en Gacha. Como pueden ver, mi perfil de Gacha, bueno, primero que está asustado, pero en segundo lugar que como pueden ver tiene el pelo marrón como lo tengo yo, no tiene las puntas violetas y el pelo rubio como lo tiene, como digamos, la Lina de mis chivis. O sea, si nosotros hacemos a la Lina, como digamos, como mis chivis, el pelo debería ser algo así y por debajo debería ser así, pero yo lo uso distinto. Así que acá me dejo el pelo como lo tenía antes, este creo que era acá y acá era este. Así es como lo tengo en Gacha Life porque creé mi personaje así y quedó así. Ahora vamos a sacarme y vamos a poner otro. Ok, tenemos acá a Kinen, a Kinen la vamos a convertirla en Lina.exe, vamos a agrandarla para poder verla bien, ahora sí, y vamos a empezar por el pelo. El pelo lo vamos a hacer parecido a el pelo que tiene, digamos, mi chivi, pero que también es parecido al que yo tengo acá en Gacha Life. Ahora, lo único que me va a costar es encontrar mi pelo entre todo esto, o sea, el pelo que yo ya uso en Gacha Life es este. No me costó tanto, ¿eh? No me costó tanto. El pelo, la parte de arriba de la cabeza que uso yo, si no me equivoco, es esta. Y el pelo no lo tengo tan largo. A Lina.exe realmente se lo podríamos dejar largo porque mi chivi lo tiene largo, pero si no, lo tendría que tener así. Ahora vamos a ver si se lo alargamos o no. El color claramente no es este. Lo vamos a poner color negro arriba y abajo se lo vamos a poner de color violeta. Ay, me gusta así porque el violeta es como oscuro y es como un violeta como súper, miren, como súper intenso. La verdad no sé, pero a mí me re gusta así y no, no sé, se lo voy a dejar así porque me re gusta. Podríamos ponerle realmente el violeta un poco más claro, que se vería más incluso, pero me gusta mucho esta combinación. De hecho me gusta, ay, es que ambos me gustan. ¡Dani! Le voy a pedir claro o oscuro. A ver, oscuro. Oscuro, bueno, Dani eligió. Así que Lina.exe lleva el pelo oscuro. Ustedes, ¿qué hubieran elegido? Déjenlo en los comentarios. Voy a ponerle los mismos ojos que tengo yo. ¿Por qué? Porque obviamente si bien es Lina.exe tiene que tener algo parecido a mí porque si no es como... Ok, sos Lina.exe, pero no te pareces a Lina. No, arre. Así que lo que vamos a hacer es cambiarle el color de ojos. Vamos a ponerle ojos rojos. El único problema que tengo acá es que no encuentro ojos que sean rojos rojos. Pero bueno, creo que estos van a poder ir bien y las pupilas tendrían que ser negras. No sé si dejarle las pupilas así o así. A ver, un segundo. Voy a ver todas las... Uy, estas me gustan también. Las calaveras de pupila. No, eso ya es demasiado, creo yo. La calavera de pupila como bien no me va. A ver, o esta. Esta también me gusta. Lo que saben que voy a hacer es sacarle el brillo de los ojos. Es un ente malvado así que no le brillan los ojos, ¿ok? Entonces, creo que le voy a dejar... Estoy dudando, ¿eh? Estoy dudando y dudando mucho. Ah, bueno. Creo que le voy a dejar esta. Esta creo que le voy a dejar al final. Después de tanto, vamos a buscar una boca. Una boca que tiene que ser como una boca de enojo o malvada. Algo así tendría que ser. O una cara de una sonrisa malvada. Hablando de eso, tenemos que ponerle las cejas como enojadas. Ahí está. Ahora sí. O sea, tiene la ceja enojada. Entonces, si ahora se está sonriendo, es como una sonrisa malvada. Es otra cosa. A ver, vamos a ver qué bocas hay. Moviéndose, no. Y vamos a dejarle una sonrisa que le quede. A ver. Ok, creo que esta le queda bastante bien. O sea, si la comparo con las otras que encuentro, es como... Esta me gusta. Me gusta. Sí, creo que le voy a dejar esa. O esta, incluso. Bueno, a ver. Esta es muy, muy macabra, ¿no? Pero creo que le queda bien también. O sea, esta podría ser... Le vamos a dejar esta. Le vamos a dejar esta porque me parece que es como... Ok, está buena. Lo que no sé si hacer es como ver si hay alguna forma de poner tipo manchas de sangre o algo así. Creo que no hay mucho. Pero vamos a ver si en accesorios, en la cara, podemos encontrar como algo que pueda parecer esto, chicos. Pueden parecer manchas de sangre. ¡No! ¡Me muero! Sí, a ver. Si los ponemos de color sangre, podrían parecer manchas de sangre. R. Y como Lina.exe es malvada, está bueno. A ver, lo vamos a poner. ¿Este sería el color? No. El color es así y lo azul como que medio que no da y así. Así se podría quedar y sería una Lina.exe súper malvada y que encima está llena de sangre y me encanta. ¡Me encanta! Tenemos que cambiarle lo que viene siendo el atuendo porque como que sí, todo muy lindo, pero no tiene nada que ver con Lina.exe ese atuendo. Así que vamos a ver. La vestimenta que yo tengo en Gacha Life, si ustedes lo ven, es... Bueno, acá estoy yo y acá está Lina.exe. La vestimenta que yo tengo acá es muy parecida a la de mi chibi. Entonces lo que vamos a hacer es buscarle también a Lina.exe una ropa bastante parecida a lo que viene siendo la mía, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en ropa. Vamos a buscar, porque no sé, creo que es este. Sí, es este. Ok, mangas. Creo que no tiene mangas. Sí tiene mangas. ¿Cómo que creo que no tiene mangas? Tiene mangas. Es como, Evelyn, ¿no te acordás de cómo es tu propia ropa? No, arregla. No, esperen. ¿Es este? No, esta no es. Ahora quiero ver bien cuál es la que tiene porque realmente es... Creo que es... No me acuerdo. Estoy pensando bien cuál es la que le puse a la mía. Porque no la estaría viendo. Esta no es porque es muy larga, pero es una más o menos así. A ver, vamos a verlo. Vamos a verla en la mía. Ah, en la mía le puse una que no era así. Creo que realmente tendría que cambiársela. Y tendría que ser como esta. Esta se parece más a la de mi chibi que la que yo tengo puesta ahora que lo veo. Así que vamos a dejarle esta. Porque creo que es como que lo representa mejor. Vamos a sacarle lo que viene siendo la falda, la pollera. Ahí estamos. Vamos a cambiarle los zapatos. Vamos a ponerle estos. Necesitamos ponerle medias. Creo que estas podrían ir. A ver si hay algunas que tengan como una parte arriba y después abajo nada. O sea, algo así. Pero el problema de acá es que se ve el short de abajo. Y no quiero que se vea como que tiene un short abajo. Tiene que parecer como que no. Como que es un vestido lo que está usando. Pero creo que es como la única opción que tengo. O sea, es como un bueno. Mira, ¿tenés esa opción? O la mismísima nada. ¿Qué preferís? Ok, vamos a ver si no están... Ok, creo que saben que voy a hacer esta. ¡Ah, ahí estás! Lo encontramos. Lo encontramos. Encontramos lo que estábamos buscando. Ok, ahora solo... Me equivoqué. Hay que ponerle el color que va. Lina.exe se viste de oscuro. O sea, vamos a poner así. Las mangas, si no me equivoco, son un poquito más oscuras. Pero los bordes son blancos. Así. Y acá también blancos. Muy bien. Ok, está bastante bien. Las medias. Las medias van al revés. O sea, las medias son grises arriba y abajo. A ver, es blanco ahí y gris abajo. Ahora sí. Y los zapatos son negros. A ver, vamos a ponerlos entonces por acá. Y acá le vamos a poner gris. Ahí está. ¡Chicos! ¡Chicos! Es muy buena. Es muy buena o al menos a mí me gusta cómo quedó. Me gusta el resultado. Ahora voy a hacer como una especie de escena. Esperen. Voy a girar. Ahí está. Miren. Tenemos a Lina y a Lina.exe. Voy a primero sacarle la sombra ahora a Lina.exe. Que como que medio que me molestaba. Y quiero buscar una pose que poner. Como si estuvieran peleando o algo así. O como si Lina.exe estuviera por atacar. O algo así. O como que la está agarrando. A ver. A ver si hay alguna pose que pueda decir como... Que pueda parecer como que la está agarrando. Y sería genial. A ver. Tendría que ser como... Ok. Así. ¿Por qué hay una silla ahí? Ah. Porque realmente está como revolando una silla. Pero miren. O sea. Lina.exe la pose está revolando una silla. Pero si ponemos esto así. No se nota tanto. Y parece como que me está agarrando en el aire. O sea. Parece como que me estuviese agarrando en el aire. Y yo estoy intentando irme. Si borramos con Photoshop las líneas esas de la silla. Creo que queda muy bien. O sea. Porque parece como que me está agarrando posta. Así que chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Lina.exe. En Gacha Life. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó. No olviden dejar muchos likes. Comentar. Suscribirse. Compartirlo con amigos. Recuerden que dentro de... Mañana. O sea. En nada. Sale la canción de Lina.exe. Así que espero que les guste. Espero que la vean. Suscríbanse al canal. Y activen las notificaciones. Para no perdérsela. No olviden que tengo otros canales. Vayan y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos. Que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.